¿Qué tal amigos? Yo soy Ricardo Domínguez. Quiero darles la bienvenida otra vez a su canal de Estilocracia y particularmente al foro, porque en el foro siempre estamos leyéndolo y siempre nos parecen muy interesantes las opiniones de ustedes, tanto las que son a favor como las que son en contra. Solamente les pedimos que sean respetuosos con nosotros como nosotros lo somos con ustedes. Entonces, dicho con respeto, dicho con estilo, a mí me pueden decir exactamente lo que quieran. Pero siempre y cuando respetemos esa línea que no hay que brincar en donde se pase de decir algo a entrar a una falta de respeto o a un insulto franco. Pero ahí los esperamos. Y en esta ocasión queremos hablar de algunas cosas que atajan las pasiones de las mujeres en los lances amorosos. Yo les recuerdo a ustedes lo que decía Francisco de Quevedo, que es uno de mis héroes. Decía que a batallas de amor, campo de flores. Y ese campo de flores incluye tener la ropa limpia, tener la boca limpia, oler bien, estar bañados, etc. Hay que evitar una serie de errores pequeños en los que se cae sin querer y que van a apagar por completo la pasión de las chicas. El erotismo entre dos personas es un juego complejo, lleno de matices y lleno de variantes. Un hombre no solo es atractivo por su apariencia, se convierte en un verdadero seductor cuando es capaz de conocer todos los ámbitos que encienden la pasión de una mujer. Las mujeres tienen una sensibilidad afinada para los detalles, cosas, comportamientos o situaciones que no son relevantes para un hombre, pero para una mujer pueden ser el centro de la atracción y el erotismo. Por ello, para ser un buen amante debe ser en mente que puedes estar cometiendo algunos errores que apaguen la pasión de tu pareja. Y hoy, en Estilocracia, te vamos a ayudar con este tema. Y aquí están las 7 cosas que apagan la pasión femenina. 1. El mal olor. Comenzamos con la que puede ser la más importante. Algunos biólogos sostienen que, evolutivamente, las mujeres han desarrollado mejor el sentido del olfato, siendo más sensibles a los aromas agradables y a los desagradables. Así que cuida mucho tu aroma corporal, ya que para una mujer, un aroma puede ser excitante y agradable o, por el contrario, puede causarle malestar, haciéndole perder la pasión. Los aromas más desagradables son los producidos por los pies, las axilas y la boca. Te recomendamos, además de bañarte a diario, usar un buen aditranspirante, usar una buena fragancia y crema corporal, así como un talco para los pies. Pies poco cuidados es el segundo punto. Se dice que muchos hombres se dejan puestos los calcetines por la inseguridad que les produce en sus pies. Tener las uñas largas y amarillentas. Padecer pie de atleta, hongos y mal olor te hace muy poco atractivo. Evita pasar un momento vergonzoso. Cuida mucho de la higiene de tus pies. Recorta tus uñas por lo menos cada 10 días. Cámbiate todos los días de calcetines. No uses el mismo calzado todos los días. Usa un desodorante para pies o talco. Y si tienes algún problema de salud, acude con un podólogo o con un médico especialista. El tercer punto, tómenlo muy en cuenta, es la ropa interior. Una ropa interior sucia y rota, imagínatela. No te confundas. No solo debes cuidar e invertir en la ropa que todos ven. La ropa interior es tan importante en tu outfit como la exterior. No solo por una cuestión de estilo. También por una cuestión de higiene. La función principal de la ropa interior es proteger tu piel y tus genitales. Absorber la sudoración excesiva y proporcionarte comodidad. Así que, piensa en tu imagen cuando estés con una mujer y vea que tus calzoncillos están rotos, desgastados o lo que es peor, sucios. 2. Cuida del estado de tu ropa interior. Cámbiate todos los días de calzones y calcetines. Si alguna de tus prendas se comienza a desgastar, reemplázala de inmediato. Como consejo, compra ropa interior de colores oscuros. Se ensucia menos. Lava tu ropa interior aparte. Piensa que, así como a ti te gusta cierto tipo de feminidad con respecto a la imagen de una mujer, del mismo modo, una mujer espera de ti una imagen masculina y pulcra en la intimidad. Cuarto punto. Ser repetitivo y rutinario. Miren, el principal motor del erotismo es la imaginación. Y así lo afirma también el psicoanálisis. Ya que en el espacio de la imaginación es posible conjugar todas nuestras fantasías, ir más lejos y romper también todos los esquemas. Cuando una pareja se estanca en la repetición de lo mismo, la sexualidad comienza a sentirse como una obligación, como una parte más del día cuando que debe ser lo contrario. Piensa en tu vida sexual como aquella ruptura que les permite escapar, a tu pareja y a ti, del mundo cotidiano. Para una mujer es excitante un hombre atrevido, juguetón, que le propongan ambas maneras de conocerse. El erotismo satisfactorio consiste en una constante exploración. No aburras a tu chica. Haz que desee ella estar contigo. Quinto punto. No seas brusco y no la obligues. Esto con relación al punto anterior. Ser atrevido y propositivo debe comenzar por una dimensión de empatía y comprensión. El cine y la pornografía han difundido la falsa creencia de que la rudeza es erótica. Aunque puede serlo para algunas mujeres, eso ni duda cabe. Pero no se puede generalizar. La solución a esto es simple. Comunícate con tu pareja. Escúchala y no la critiques. Sexto punto. Pensar solo en tu placer. El fin último del erotismo es la satisfacción de los participantes en el juego. Como te lo mencionamos en la introducción, un buen seductor es aquel que tiene la capacidad de conocer a su amante para apoderarse de su deseo. Los buenos amantes son aquellos que son capaces no solo de satisfacer su placer, van más allá de sí y logran unificar su placer con el de su pareja. Así que deja de preocuparte solo por ti. Por ejemplo, ¿sabías que el clítoris tiene hasta 8000 terminales nerviosas mientras que el pene solo tiene la mitad? Por ello, el orgasmo femenino puede durar hasta 13 segundos, que en comparación con el masculino que solo llega a durar 2 o 3 segundos, pues es algo que debes tomar muy en cuenta. Séptimo, inseguridad y torpeza. La falta de seguridad en un hombre siempre es negativa, pero lo es mucho más negativo en el acto sexual. La falta de iniciativa puede hacer que tu pareja pierda rápidamente la pasión, porque se siente desinteresada. La seguridad te permite desempeñarte mejor. Tú toma la iniciativa. Si te sientes ansioso, tómate unos segundos, ya que por la misma ansiedad, las erecciones pueden ser débiles o intermitentes. Apuesta siempre por el juego previo, que te ayudará a relajarte. Infórmate en cuestiones de sexología, en blogs y revistas o con expertos en el tema. Hay mucha información útil en internet. No tengas problema con tu cuerpo. Si te sientes inseguro por algún detalle de tu cuerpo, ¡enfócate! Recuerda que no hay cuerpos perfectos. Estos son los consejos que Estilocracia te da para nunca hacer que una chica pierda la pasión cuando esté contigo. Y esperamos que te sean útiles. Comenta y comparte este video. Síguenos en Facebook y en Instagram. Publicamos contenidos todos los días. Y hasta la próxima, Estilócratas. ¡Hasta la próxima! Espero que estos tips les gusten, los adopten como propios, para que no caigan ustedes en esta frustración de haber sido rechazado por una mujer por un pequeño detalle que pudieron ustedes haber evitado perfectamente y haber quedado como verdaderos caballeros seductores. Les agradezco su atención, les pido que continúen con nosotros, le den like a ese video, lo difundan con sus amigos y por favor, nos vemos en la próxima. Muchas gracias.